¿Cuántas veces has participado en la universidad? ¿Tres? ¿En qué facultad estudias? Factia ¿En qué semestre estás? Octavo Describe a Tigres UNL en una sola palabra Garra ¿Quién es tu mayor inspiración? Mi familia ¿Por qué? Porque siempre me ayudan a dar lo mejor de mí y siempre están para mí Excelente, ¿tienes algún ritual antes de comenzar el partido? Encomendarme a Dios ¿Qué disciplina practicarías si no estuvieras en el softball? Yo creo que fútbol o atletismo ¿Y alguna frase para alentar a tus compañeros? Vamos chicas, que se puede ¡Duro Tigres!